Mire, ya tenemos en la línea al doctor Raimundo Tenorio Aguilar, él es director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Es analista en temas de Economía y Finanzas en el periódico El Punto Crítico y en este espacio. Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco mucho que me tomes la llamada. Al contrario, igualmente. Buenas tardes, Eduardo. Pues mira que tan buenas, no diría uno, ¿no? Estábamos revisando este tema del Tratado de Libre Comercio y por eso nos acercamos para preguntarte. Está en la negociación este tema del azúcar. Dicen que para muestra un botón para saber cómo nos va a ir en la negociación del Tratado de Libre Comercio. Que si nos va bien con lo del azúcar, seguramente nos irá bien con el tratado. Y dicen que si nos pegan hasta debajo de la lengua, pues igual. ¿Qué es lo que ha pasado? Ahí el secretario de Alfonso Guajardo, Villarreal, informó que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio se irían hasta agosto. ¿No se va a complicar esa cosa, Raimundo? No, las negociaciones como para llegar a la firma de una ratificación del tratado, porque el tratado no se ha cancelado, sino su ratificación, como le está solicitando o lo solicitaría Donald Trump a su Congreso, que pueden tardar hasta dos años. O sea, la ratificación, repito, de proceder legalmente en los Estados Unidos, tardaría ese periodo. Aquí, de las cosas que estamos viendo, como mencionas en este tema de coyuntura, que es el caso del azúcar, pues recuérdese que cuando fue firmado el Acuerdo de Libre Comercio en Norteamérica para que entrara en vigencia en 1994, pues los tres países pusieron sobre la mesa aquellos sectores sobre los que consideraban habría que aplicar un arancel que paulatinamente llegara a cero, o bien se protegiera a los productores locales estableciendo cuotas de importación, etc. Y entonces así ocurre con un producto como el azúcar, en donde el azúcar derivado de caña de azúcar, como es el caso de México, abastece en exportaciones hacia los Estados Unidos. Pero hay productores en Estados Unidos, no necesariamente de productores de azúcar, de caña de azúcar, sino de azúcar derivada, por ejemplo, de maíz, o bien otros derivados endulzantes y artificiales que utilizan muchas industrias, pues tanto en la confitería como en la industria refresquera. Entonces, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Pues está amenazando con establecer una cuota nueva para permitir la importación de azúcar desde México, en razón de proteger el consumo de endulzantes locales en Estados Unidos. Y es una de tantas tácticas de presión que se van a utilizar para poder ir negociando capítulo por capítulo. Es decir, yo pongo esto sobre la mesa en materia agropecuaria, tú pones en la mesa esto de bienes de manufactura, yo pongo esto en materia de energía. Es decir, ¿por qué? Porque hay asimetrías, hay diferencias. No estamos de igual a igual. En Estados Unidos, evidentemente, hay productos que no se pueden producir en la naturaleza de las temperaturas o de los suelos como se producen en México. Entonces, las ventajas del comercio pueden surgir para un país diferentes para el otro. Por esas razones de que en estas tácticas apenas de este encuentro que se están dando a ambas partes, pues veremos algunas de estas posturas en la negociación. ¿Y cómo sientes que nos va a ir? Mira, yo siento que nos va a ir muy bien. La verdad es que no lo veo con extremado optimismo, pero le conviene a México una renegociación. ¿Por qué razón? Porque los beneficios del Telecan no son solamente la baja en aranceles, es la atracción de inversión, ya sea de los países miembros del acuerdo o de países incluso fuera del acuerdo. Lo importante es generar reglas de origen, es decir, que el valor agregado, que la transformación, la creación de materias primas, bienes intermedios, se elaboren en la zona, dentro de la zona en donde hay un acuerdo. Eso es lo mejor para México en ciertos sectores. Hay sectores en los cuales habrá que ser cuidadosos, repito, para tener una negociación equilibrada. Bueno, pues ojalá que el optimismo que tienes, primera vez que te veo optimista, Raimundo Tenorio, qué bueno que sea así. El optimismo que tienes se generalice en toda la República Mexicana, porque con eso que tenemos de inseguridad, simplemente para llorar. Te agradezco infinitamente, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, tus comentarios, tu análisis, como siempre, precisos y bien fundamentados. A contrario, muy buena tarde y felicidades. Gracias, es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar.